Hola gente, bienvenidos al canal, feliz día de Goku, hoy día 9, acaban de abrir la nueva página de Dragon Ball Oficial donde han anunciado, pues bueno, la nueva película que comentamos ayer en el vídeo, han comentado bastantes cositas y hoy en este vídeo, en un día que hace mención, pues bueno, pues a Dragon Ball, a Goku en general vamos a comprobar esa página web, vamos a echarle un vistazo y vamos a mirar a ver que es lo que encontramos en esa nueva página web que repito, es global, es para todo el mundo, ¿vale? con lo cual, preparaos, preparad vuestro like, porque la verdad es que vamos a empezar ahora mismo y vamos a empezar con bastante epicidad entramos en la página web, que os voy a dejar abajo en la descripción y lo primero que nos sale es esto Super Breaking News, the movie version Dragon Ball Super will be released in 2022 nueva película confirmada para 2022 de Dragon Ball Super esperaremos conocer más detalles mucho más adelante pero lo importante es que tenemos una nueva película de Dragon Ball Super y que la vamos a disfrutar muchísimo además, han hablado sobre esta película diciendo que va a haber un enemigo nuevo y que no nos esperamos, que van a haber nuevos mapas, nuevas cositas realmente increíbles bien, esta página, como ya he dicho, es global aquí nos vamos a enterar de las noticias de todo arriba a la derecha, no lo estaréis viendo porque tengo la webcam podéis cambiar el idioma, ¿vale? vamos a cambiar el idioma en español se lanzará una nueva película de Dragon Ball Super en 2022 bueno, esto al final va a dar a entender que probablemente regrese a Dragon Ball Super en forma de serie esta es la página web tenemos grandes anuncios, últimas noticias tenemos aquí a Kaito, donde pone gran anuncio de la nueva película nuevo mes de mayo es el día de Goku lo más destacado tenemos un montón de artículos y os voy a enseñar qué es lo que podemos hacer con esta página web y por qué hacía falta, ¿no? aquí arriba, lo estaréis viendo bien tenemos los artículos, los vídeos y las noticias estamos en la página inicial donde tenemos un Seedle Slow que se dice que nos va a decir las novedades el día de Piccolo viñetas de Piccolo el manga de Dragon Ball Super con granola y demás nos vamos a ir a la sección de noticias ¿vale? hoy domingo quería quería haceros algo así, ¿no? en la sección de noticias de Dragon Ball porque aquí podremos mirar un montón de cosas en la sección de noticias tenemos ver todo tenemos artículos, libros, anime, figuras vamos por ejemplo a figuras tenemos esta figura de Goku ¿vale? que la veréis aquí descubre la figura de Figuarts de Goku Super Saiyan 4 más información podríamos comprarla una de Bulma luego si nos vamos otra vez a noticias ¿vale? se está rellenando la página se ha lanzado pero se está rellenando tenemos Merchandising por ejemplo no se ha rellenado el Merchandising tenemos la pestaña Anime que no se ha rellenado la pestaña Libros la pestaña Artículos ¿vale? aquí bastantes títulos y artículos aquí tenemos Dragon Ball FighterZ en la sección de Juegos ¿vale? supongo que aquí ¿vale? vamos a poner en On ver las noticias internacionales supongo que aquí veremos noticias de nuevos videojuegos de Dragon Ball algo que realmente me parece increíble y en la sección de eventos todavía no hay nada ¿vale? esta página se ha lanzado hoy en el día de Goku y falta por rellenar lo más destacado nos podemos ir a lo más destacado lo más destacado en primer lugar te sale con una estrellita es la nueva película de Dragon Ball Super para 2022 ¿no? también que el día 9 es el día de Goku serie de hit en curso de V-Jump feliz día de la conmemoración bueno hay un montón de cosas luego en vídeos tenemos el sitio oficial ha sido reabierto de Dragon Ball tenemos el Dragon Ball FighterZ donde está Tachikawa y Gowon creo que es este bueno no sé si era Gowon no me acuerdo quién es pero el de la derecha es Tachikawa y luego tenemos los artículos los artículos pues bueno pues están en una forma un poco más independiente por así decirlo hay aplicación de esto con lo cual vais a poder verlo mirad la ascensión de Piccolo habrán cositas de Super Dragon Ball Heroes colabora si veis abajo a la derecha Bandai Namco Entertainment con lo cual yo creo que si hay un anuncio de un juego de Dragon Ball o algo en el sitio oficial este será el lugar donde podremos ver bueno pues un trailer de algún videojuego o algo la filtración que dimos ayer en el vídeo es real aquí tenemos la carta que os puse de Akira Toriyama se lanzará una nueva película lo vamos a leer se lanzará una nueva película de Dragon Ball Super en 2022 incluso hemos recibido un comentario del propio Akira Toriyama solo para ti en el sitio oficial tras el estreno de Dragon Ball Super Broly volvemos a trabajar en una nueva película igual que en ocasiones anteriores me encargo me encargo de dirigir la producción de la historia y los diálogos de otra gran película aún no puedo dar demasiados detalles sobre la trama pero prepararos para ver peleas extremas y muy entretenidas en las que quizá parezca un personaje inesperado inesperado ojo cuidado vamos a adentrarnos en territorio inexplorado en términos en términos de estética visual para darle al público un espectáculo increíble así que espero que no os lo perdáis más información se anunciará aquí en el sitio oficial de Dragon Ball en un futuro así que estad atentos esto va a ser realmente increíble en esta página web vamos a tener muchísimas cosas de Dragon Ball y que vamos a poder disfrutar y que bueno que nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón para enseñaros cualquier información sobre pues bueno sobre la nueva página el día de Goku los videojuegos en general ya sabéis que este canal se trata de dar noticias de Dragon Ball y quería daros esta noticia porque creo que considero que es bastante importante hoy domingo de relax mañana volveremos con Dragon Ball Xenoverse con Dragon Ball Fighter con Dragon Ball Kakarot con Dragon Ball Dokkan con Dragon Ball Legends con todo el contenido de Dragon Ball y ahora me podéis ver jugar al Resident Evil 8 Village en el canal de Twitch lo tenéis en la descripción podéis seguirme ahí estoy haciendo directos casi todos los días y nosotros nos vemos pues bueno en otro ratito aquí en el canal muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Suscríbete!